Ahí, en persona. Bueno, esta tarde miles de personas pudieron apreciar el vuelo de uno de los aviones más grandes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en agradecimiento y reconocimiento a los médicos por su labor en el combate a la pandemia del COVID-19. En esta ocasión el avión despegó de la base aérea de Marieta y sobrevoló hospitales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.